Será el próximo lunes 20 del mes en curso cuando, de acuerdo con el llamado realizado por el Ministerio de Educación, inicie la docencia. Sobre este particular, Junio Martínez, quien es dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADDP en Pimentel, dijo el sector docente está preparado para las clases, pero aclara, hay necesidades que aún no se han cumplido. Estamos, no diríamos, totalmente preparados porque faltan algunas escuelas por reparar, como la de las aguas, entre otros que hay que habilitar, pero el año escolar a nivel de los maestros, hacer el trabajo, estamos preparados. O sea, los maestros estamos listos para el día 20, ahora bien, de ahí en adelante, debido a los abusos que ha cometido el MINER, el ministro, con maestros que no han cobrado su evaluación y están desde noviembre esperando una parte, nosotros nos reuniremos los presidentes y de ahí en adelante tomaremos las decisiones del lugar para ver qué puede hacer el ministro que no quiere nada con relación a cumplir con los acuerdos. Declaró que todo el equipo de gestión no ha cobrado incentivos de la evaluación docente, además se refirió a la distribución de los nuevos uniformes. Lo que sabemos es que han dicho que se han retrasado, se van a retrasar, y que los estudiantes deben ir, hay que aceptarlo, con el uniforme viejo y el que vaya con su uniforme, en este caso que corresponde aquí a Rojo Vino, que lo acepten con su Rojo Vino. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.